Operación albatros Que queda muy cerca de la línea ecuatorial Es muy inusual dentro de los albatros Que esté en esta zona Porque estas aves generalmente prefieren zonas más frías Más temperadas, con más viento Por esta razón el albatros de Galápagos Es diferente a otros albatros Porque hay menos viento en esta zona Y necesita las más anchas Y usar más aleteo Forman parejas Con las que se reproducen el resto de su vida Y lo interesante es Que la mayoría de su reproducción Comienza cuando ellos tienen 6 o 7 años A lo largo de su vida Que llegan a tener un máximo de 40 años Pueden reproducirse Y poner solo un huevo cada año Y durante la época reproductiva Viaja entre Española Y las costas de Ecuador y Perú En busca de alimento para dar al polluelo Pero lastimosamente por esta razón Está en peligro crítico de extinción Ya que en las pesquerías de Ecuador y Perú Cae por accidente En los anzuelos de las líneas de pesca Es capturado intencionalmente Para alimentarse ciertas poblaciones Y ahora creemos que también esta especie Ingiere plásticos que confunde por alimento en el mar Visitar Española es un privilegio Que conlleva una gran responsabilidad Tenemos que guardar todas las condiciones de bioseguridad Para evitar por ejemplo la introducción de especies exóticas a la isla Ya se ha hecho El Parque Nacional ha hecho un esfuerzo importante Para eliminar especies introducidas a las islas Y no queremos que vuelva a pasar una situación de este tipo Las aves marinas más grandes del mundo Te darán la bienvenida Es una oportunidad que tiene la población de San Cristóbal De hacer tours diarios a una isla Que estaba exclusivamente destinada Para la operación turística en barcos grandes Una responsabilidad Pero también un privilegio que tiene el habitante cristobaleño De abrir este nuevo frente turístico Española Visitarla es un privilegio